Hola, hoy vamos a estudiar los elementos y las operaciones de simetría, tal como se estudian en el curso de estructura electrónica y espectroscopía molecular en el Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. ¿Cuál es la motivación para estudiar la simetría? Bueno, si uno se mete, por ejemplo, en Google y escribe que le busque la simetría en las artes, encuentra un montón de imágenes de este tipo. Es decir, la simetría está presente en las artes. Aquí vemos, por ejemplo, simetrías correspondientes a un plano, por ejemplo, una reflexión acá. En muchos de estos casos hay simetría que raya desde un punto. Pues la simetría es un concepto muy natural para los seres humanos. Pero no solamente en las artes y en creaciones nuestras. Si usted busca simetría en la naturaleza, se da cuenta que no solo en los organismos vivos hay simetría. La mayoría de los organismos vivos tienen una cosa que se llama simetría bilateral, que es que el lado derecho por lo general es más o menos igual al lado izquierdo. Y eso, según los... Eso tiene sus propósitos evolutivos. Pero no solamente en organismos vivientes hay simetría. También los hay en estructuras, por ejemplo, esta es una, lo que llaman un copo de nieve. Esto en realidad no es un copo, sino que es una estructura microscópica de agua de la que se va acumulando para formar copos de nieve. Pero ustedes ven que es perfectamente simétrica. Es decir, la simetría es un concepto presente en la naturaleza y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay simetría en la naturaleza? Bueno, preguntémosnos ahora por la simetría en la química y específicamente por la simetría molecular, que es nuestro tópico de estudio aquí. Entonces, lo vemos en esta molécula. Este es el benzeno. Nosotros más o menos tenemos una idea, después de haber estudiado el método de Huckel y todas esas cosas, de que estos enlaces carbono-carbono son equivalentes. En esta molécula, que tiene seis átomos de carbono, los seis átomos son equivalentes. Cuando me refiero a que son equivalentes es que no se pueden distinguir uno del otro. Lo mismo los seis átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, todos los enlaces carbono-carbono son equivalentes y todos los enlaces carbono-hidrógeno son equivalentes. Es decir, el ambiente químico es uniforme en todas las posiciones que tenemos aquí en el benzeno. Entonces, uno diría, bueno, si el ambiente químico es uniforme en todas las posiciones y si los átomos son equivalentes, entonces con que conozca uno debería ser suficiente para acercar conclusiones generales, sobre todo a la molécula. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, reemplazo este hidrógeno por un átomo de cloro? Entonces, tengo el clorovenzeno. Entonces, en el clorovenzeno, estos átomos que están en la posición orto y estos enlaces que están en la posición orto son equivalentes entre ellos. Y los que están en la posición meta son equivalentes entre ellos, pero no son equivalentes a los de la posición orto. Y en este caso, por ejemplo, la posición ipso y la posición para también son distintas y son distintas de las demás. Es decir, hacer sustituciones en una molécula rompe la simetría y entonces produce varios ambientes químicos. Pero, vuelvo a la pregunta de ¿por qué estudiar simetría? Bueno, acabamos de hacer una discusión de que si hay átomos y enlaces equivalentes, entre si conozco un átomo o si conozco unos de enlaces, ya los conozco todos, porque son equivalentes. Es decir, la simetría, de una manera práctica, reduce el número de operaciones y condensa la información redundante que se puede obtener sobre las moléculas. O sea, que es muy importante si nosotros queremos ahorrar tiempo. Por ejemplo, si queremos hacer conclusiones generalizadas sobre moléculas sin necesidad de hacer cálculos extensivos. Entonces, simplifica el tratamiento de las moléculas. En una aplicación muy útil de la teoría de grupo es que simplifica la estructura de las matrices que representan al Hamiltoniano. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, resolver esta molécula por teoría de Hartley-Fogg o interacción de configuración de CDFT, yo no tengo que evaluar las integrales que estén involucradas con respecto a este átomo, con respecto a este átomo, además de evaluarlas con respecto a este átomo y con respecto a este átomo, porque esas integrales son equivalentes a las de este grupo de acá. Es decir, si esta molécula tiene simetría y si todos estos átomos son equivalentes, entonces, con que yo evalúe las integrales correspondientes a este átomo, es suficiente, ya tengo información sobre todo lo demás. Entonces, es una herramienta muy poderosa para simplificar la estructura de las matrices que representan al Hamiltoniano. Hay muchas otras aplicaciones de la teoría de grupo que la veremos más adelante, tal vez como la espectroscopía molecular, el enlace químico, las interacciones entre orbitales y muchísimas otras cosas. Pero, además de eso, este es un tema que verdaderamente es estética e intelectualmente interesante y además de que es muy divertido. Estas razones son razones de peso para estudiar la simetría. Vamos a ver, entonces, cómo nos va. ¿Qué necesitamos saber para empezar a estudiar simetría, por lo menos a este nivel que es la primera clase de simetría? Necesitamos, obviamente, recordar el concepto de la estructura molecular. Y recordemos que la estructura molecular es una consecuencia de la aproximación de Born-Oppenheimer, y ahí tenemos un video sobre la aproximación de Born-Oppenheimer y todas esas cosas, que esa no es una propiedad estática, sino que es una propiedad contingente al ambiente. Bueno, recordemos todo lo que hay que recordar sobre la estructura molecular y, además de eso, recordemos también el problema de cómo hacer transformaciones de coordenadas. Eso es un concepto básico en las matemáticas, que recuerden que una transformación de coordenadas se hace a través de una multiplicación por una matriz unitaria. Y también recordemos el problema de la representación, ¿cierto? Cómo representamos las cosas, en especial los vectores y los operadores en mecánica cuántica. Todo esto ya es material que hemos distribuido nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de la simetría molecular y específicamente vamos a hablar de los elementos y de las operaciones de simetría. Pero antes de eso, vamos a hacer la definición correspondiente. ¿Qué es una operación de simetría? Una operación de simetría, vamos a definirla de esta manera, es una transformación de coordenadas. No vamos a considerar las traslaciones. Esa transformación es tal que, si tomamos un sistema de referencia para medir o para establecer las posiciones de los átomos antes y después de la transformación de coordenadas, entonces no hay diferencia entre la estrategia inicial y la estructura final. Es decir, esta transformación de coordenadas produce una geometría final que es indistinguible de la geometría inicial. Así vamos a definir una operación de simetría. Entonces, las operaciones de simetría, en las operaciones de simetría vamos a considerar que los núcleos son puntos o esferas sin estructura. Es decir, vamos por ahora a ignorar los electrones en las moléculas. Y entonces, las operaciones de simetría se ejecutan sobre ciertos elementos de simetría. Y entonces, tengo aquí una tablita de elementos y operaciones de simetría. Vamos a hacerla rápidamente. Vamos a definir los ejes de simetría, los ejes propios, y lo vamos a anotar con una C, con un subíndice N, donde N significa, es el resultado de dividir 360 sobre el ángulo por el cual hay que rotar la molécula en un plano perpendicular a este eje para producir una configuración indistinguible de la inicial. Ya vamos a mirar eso como detalle. Entonces, Cn, por ejemplo, un C3, es un eje de simetría que implica que hay que rotar la molécula a 120 grados en un plano perpendicular a ese eje para producir una configuración indistinguible de la inicial. Vamos a definir el eje principal como el eje de mayor orden, es decir, el N más grande de una molécula puede tener varios ejes de simetría. Entonces, el que tenga el N más grande lo vamos a llamar el eje principal, o en otras palabras, el que requiera la rotación más pequeña. Bueno, eso con respecto a los ejes. Ahora, hay otros elementos de simetría. Los planos de simetría, que los vamos a anotar con la letra sigma, de los cuales puede haber planos que llamamos verticales, liderales, horizontales, enseguida vamos a ver que significa cada una de esas cosas. Y la operación que hacemos sobre este elemento de simetría es la reflexión. Es decir, reflejamos sobre el plano. Un espejo. También tenemos centros de inversión. Un centro de inversión es un punto tal que, si nosotros intercambiamos las coordenadas con respecto a este punto de un átomo, por su negativo, entonces, en esa otra posición encontramos un átomo equivalente a la inicial. Esto con respecto al punto, al centro I. Y por último, tenemos un concepto que es un poquito más complicado, que son los ejes impropios. Los ejes impropios son, los denotamos con una S, sub N, con la misma connotación que tienen en los ejes propios, y significa que vamos a hacer una rotación alrededor del eje, seguida de una reflexión en el plano perpendicular. Entonces, si las dos cosas, el eje de simetría y el plano perpendicular a la eje son de elementos de simetría, obviamente hay ejes impropios, pero hay casos de moléculas en los que hay ejes impropios sin que necesariamente el eje y el plano sean elementos de simetría. Vamos a ver que eso es un poquito complicado, pero no está. Bueno, vamos a tomar unas cuantas moléculas de prueba. Vamos a estudiar el agua, el amoníaco, el benzeno, el metano, pues el metano no vamos a estudiar por ahora, y el metano. Y entonces, los recomiendo que vayan a esta página que hay acá, donde están, esto es una página con fines puramente educativos. Entonces, nosotros ya vimos estas operaciones de simetría en clase, pero voy a ilustrar con este programa porque este video tiene estrictamente pedagógicos. Entonces, vamos a mirar cuáles son las operaciones y los elementos de simetría que tiene el benzeno. Perdón, el agua, por ejemplo. Entonces, si vamos, recordemos que estos son los elementos de simetría. Si vamos a esta página que está acá, usted se puede meter en la galería y escoger, por ejemplo, la molécula de agua. Y aquí está la molécula de agua. Y aquí a la derecha de la molécula de agua están los elementos de simetría. Yo digo, bueno, esta molécula yo quiero ver qué ejes tiene. Según esta vaina, tiene un eje C2. ¿Cierto? Es decir, hay que rotar 180 grados si le doy clic aquí, él me muestra cuál es el eje. Y se ve el eje. Y si le doy un clic, a esta flechita él me muestra la operación que se hace. Que lo que se hace es rotar en el plano perpendicular a ese eje para obtener una configuración indistinguible de la inicial. Ahora, esta molécula también tiene un plano de simetría que es, vamos a ver, este es el plano que bisecta la molécula. ¿Cierto? Ese es un plano de simetría. Se ve claramente que si reflejo sobre este plano lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo que está a la derecha pasa a la izquierda produciendo una configuración indistinguible de la inicial. Miren, nos ponemos la cosa. Ahí está la reflexión sobre la molécula de agua. Y miremos el otro plano. El otro plano es el plano molecular. Ahí está el plano molecular. Vamos a moverla un poquito. Aquí no se ve nada cuando hago la reflexión porque es básicamente reflejada en el mismo plano. Entonces, la molécula de agua tiene un eje de simetría de segundo orden, es decir, hay que rotar 180 grados, tiene el plano molecular y tiene el plano perpendicular a la molécula como elemento de simetría. Ahí están todos los elementos de simetría para la molécula de agua. ¿Cierto? Si es difícil verlo, esto con esto que no está en la casa, pues les sugiero que haga sus modelos moleculares en esta página. Vamos a mirar el amoníaco. Bueno, está ahí, ya se congeló. Ya no me quiere ver el amoníaco. Ah, carambas. Bueno, aquí viene el amoníaco. Perdón por la interrupción. Aquí está el amoníaco. Nuevamente, el amoníaco, entonces, según esta página, tiene dos tipos de rotaciones. ¿Cierto? Entonces, aquí las vemos, este es el eje rotacional. Vamos a ver si se deja mostrar el eje. Ese es el eje. Pues, como ustedes se dan cuenta, hay que rotar 120 grados. Vamos a mirar que nos muestre la rotación de 120 grados para producir una molécula que es una conformación indistinguible de la inicial. Y aquí, en esta página, llaman el C3-1. Nosotros, en la clase, la llamamos el C3-2, que es aplicar dos veces la misma rotación. Es decir, rotamos a 240 grados. Y, según esta página, entonces, esta molécula tiene tres planos de reflexión. Tenemos cada enlace, nitrógeno-hidrógeno, que define un plano de simetría. Entonces, miremos este. Cuando hacemos la reflexión sobre este plano, vemos que al final se produce una configuración indistinguible de la inicial. Luego, vamos a ver el otro plano. Los tres planos son equivalentes. Los tres enlaces son equivalentes. Ahí están las tres reflexiones. Vamos a mirar la siguiente. Aquí está la otra reflexión. Son tres planos de reflexión. Y, entonces, usted le puede dar clic aquí a todas las operaciones y la página se las muestra todas. Ahí están los tres planos y están también los ejes. ¿Cierto? Bueno, estas moléculas son relativamente sencillas. Vamos a ver una un poquito más complicada que es el benceno. Aquí está el benceno. Entonces, el benceno tiene todos esos elementos de asimetría, ¿no? Según esto, tiene un eje de orden 6. Bueno, tiene este y el inverso de ese, ¿cierto? que es este eje. A ver si nos deja rotar. Ahí está el eje, se ve claramente el eje, que es el eje perpendicular al plano de la molécula. Entonces, si le decimos que rote ahí, entonces, se ve que claramente después de rotar, si este es un eje 6, después de rotar 60 grados, se produce una configuración indistinguible de la inicial. Pero entonces, también hay, habíamos discutido en clase que usted puede rotar 120, entonces, tiene un ángulo, tiene un C3, aquí está el C3, que para estos casos es el mismo C6. Entonces, para esta molécula, por ejemplo, el eje principal es el C6. Miremos la rotación asociada con este eje C3, se va a rotar 120 grados. Ahí está, 120 grados. Luego, vamos a, ese mismo eje también es un eje C2, y vamos a rotar 180 grados con respecto a ese eje. Ahí está la rotación. Pero además de esos ejes, hay otros ejes perpendiculares a ese, al principal, que están en el plano de la molécula. Entonces, miremos estos de acá. Estos tres, miremos estos tres ejes. Ahí están los tres ejes. Los que cruzan los enlaces carbono-hidrógeno. Miremos una rotación con respecto a este, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí está la rotación. Bueno. Y además de eso, hay otros tres ejes, que son los que pasan por los enlaces carbono-carbono. Perfecto. Dejemos mostrar estos tres. Ahí están los otros tres ejes. Vamos a hacer una rotación con respecto a uno de ellos. Perfecto. Bueno, el benzeno, entonces, también tiene un centro de inversión. Entonces, miremos el centro de inversión. Aquí está el centro de inversión. que es exactamente esa bolita verde. Está en el centro de la molécula. Entonces, fíjense lo que hacíamos ahora. Si yo me muevo en esta dirección y encuentro este átomo de carbono, entonces, en cambio, las coordenadas de este polveros R, o sea, mueve en la dirección opuesta, obtengo un átomo de carbono. Y eso ocurre con todos los átomos de la molécula. Entonces, esto es lo que llamo un centro de inversión. En el video, para el centro de inversión, sí, no es muy viciente, pero es como una implosión y después una implosión y una explosión. Entonces, en la dirección opuesta. Bueno, esta molécula también tiene planos de simetría. Miremos este que está aquí que se llama el plano horizontal. Ese es el plano molecular. Entonces, si la molécula tiene este plano que es el plano molecular y tiene este eje C6, entonces tiene, recuerden que la definición de eje impropio es la combinación de una rotación en un eje seguida de la reflexión del plano perpendicular a ese eje. ¿Cierto? Entonces, obviamente, la combinación de este eje con este plano es un C6. Y voy a mostrar aquí entonces el C6. Vamos a mostrar aquí el C6. Es este que está acá. Este que está acá. ¿Sí? Es una rotación seguida de la reflexión en este plano. Ahora, este plano que es el plano molecular, como ese plano es perpendicular al eje principal, ese lo llamamos horizontal. O sea, el plano que sea perpendicular al eje de simetría principal, si es un plano de simetría, lo llamamos horizontal. Ahora, también hay planos verticales. Los planos verticales contienen al eje. Miremos, pongamos nuevamente el eje principal. Ahí está el eje principal. Entonces, este plano es perpendicular al eje principal, por lo tanto, es un eje horizontal. Ahora, miremos los ejes verticales, los planos verticales. Los planos verticales contienen al eje. Ahí están los tres planos verticales, contienen al eje. ¿Cierto? Y eso lo llamamos planos verticales. Y hay otros que vamos a llamar planos dihedrales, que también son verticales, pero cumplen la condición de que bisectan unos ejes C2. O sea, recuerden que este es un eje C2. Miremos los ejes C2 donde están aquí. Este es un eje C2, este es otro eje C2 y este es otro eje C2 que son perpendiculares al C6. Entonces, si miramos solamente uno de estos, si miramos este eje, este por ejemplo, este plano bisecta este eje de acá con este eje de acá. Por eso se llama plano dihedral. Bueno, y ahora miremos una molécula que es un poquito más más complicada. Pero solo por el hecho de que aquí existe un eje impropio sin que el eje y el plano sean de elementos de simetría. Este es el metano que ya también lo vimos en clase. Entonces, miremos que el metano tiene estos ejes C3, ¿cierto? Cada enlace de carbono y hidrógeno configura un eje C3. Ahí está este, está este, está este y está este. ¿De acuerdo? Estos son los ejes C3. en la notación que tienen acá, el C3, 2, aquí lo ponen como el C3, menos 1. ¿Cierto? Que son los mismos ejes, de hecho. Bueno, esto ya lo he visto en clase. Ahora, el, 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 el metano entonces también tiene rotaciones, ejes propios C2. Aquí está el eje C2. ¿Cierto? Ahí se ven los dos ejes. Vamos a hacer una rotación con respecto a ese eje para que los miremos. Digamos, con respecto a este eje, vamos a mirar, vamos a mirar la rotación. Ahí se ve la rotación que se está efectuando, ¿cierto? Con respecto a ese eje, vamos a ponerla, vamos a ponerla así para que se vea un poquito mejor. Así. Ahí se ve la rotación con respecto a ese eje. También tiene este eje, recordemos que tiene, tiene un montón de planos diadrales. Recuerden que la condición de planos diadrales es que, es que disecten los ejes C2. ¿Cierto? Después se llaman, se llaman planos diadrales. Vamos a mirar uno por uno para que no, para que no, para que no nos confundamos con ellos. O sea, cada par de enlaces carbono-hidrógeno, cada par de enlaces carbono-hidrógeno definen un plano de simetría. Ahí está claramente el plano de simetría y miremos la reflexión en el plano. ¿Cómo es la reflexión en ese plano? Lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Pero entonces ahora viene el, el eje impropio. Vamos a mirar el eje impropio que es este que está acá. Son, ejes de orden cuatro, ejes impropios. Vamos a mirar este. Se dan cuenta ustedes. Aquí no hay un C4 ni hay un plano de simetría. Si usted rota 90 grados con respecto a este, no obtiene la misma configuración. Y si refleja en este plano no obtiene la misma configuración. Pero si hace las dos cosas una después de la otra, sí obtiene la misma configuración. Vamos a mirar. Primero, rota. Cuatro, o sea que rota 90 grados. Listo. Y luego, refleja en ese plano perpendicular y obtiene la misma configuración inicial. vamos a asignar los grupos puntuales. Esto es una tarea básicamente rutinaria. Nosotros, yo les pasé a ustedes esta tabla en clase y cualquier persona que esté viendo este video puede dejarse una tabla de estas en internet. y el procedimiento es muy sencillo. Usted simplemente tiene que seguir esta receta. Entonces, vamos a considerar la molécula de agua. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿la molécula de agua es lineal? La respuesta es no. Entonces, bajamos por esta línea hasta que encontremos la siguiente pregunta. Hay un eje principal. Entonces, aquí hay dos respuestas posibles. ¿Uno? O hay dos o más de orden N mayor que 2. Para el agua solamente hay uno. Entonces, nos venimos por acá. Hay un eje principal. Entonces, la siguiente pregunta es esta que hay aquí. N, en este caso, es 2 porque habíamos dicho que el agua tiene un C2. Entonces, hay dos C2 perpendiculares al C2 en esta molécula. Ya vimos en la molécula de agua que no. Entonces, venimos hasta acá y nos preguntamos, ¿hay un plano horizontal? No. Y luego nos preguntamos, ¿hay dos planos verticales? La molécula de agua tiene dos planos verticales. Por lo tanto, el grupo puntual de la molécula de agua es C2B. Después vamos a ver qué significa que es un grupo puntual. Pero por ahora simplemente aceptemos que esa es la notación. Es decir, la molécula de agua pertenece al grupo C2B. Hagamos el amoníaco. Entonces, hagamos las mismas respuestas. El amoníaco tiene un eje C3. No hay tres ejes perpendiculares, tres C2 perpendiculares a este. Tampoco hay un plano de simetría horizontal. Por lo tanto, y si hay tres planos verticales, por lo tanto, el amoníaco es una molécula de simetría C3B. ¿Ok? Vamos a considerar el benceno. En el benceno hay eje principal. Sí. Hay un eje principal que es el de orden 6. Ahora nos preguntamos ¿Hay seis ejes C2 perpendiculares al C6? Entonces recordemos que la respuesta es sí. Y entonces venimos aquí. Tiene un plano horizontal y entonces encontramos que la simetría del benceno es D6H. Y la del metano es una simetría especial que este trae. Entonces, la combinación de este sitio, miremos aquí una meta del benceno, por ejemplo. Aquí están los seis ejes perpendiculares. Ahí hay tres y miremos los otros tres. Ahí están los seis ejes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a dejar de mostrar este plano y mostremos el horizontal. Ahí está el eje principal. ¿Cierto? Recuerden que la pregunta era ¿Eje principal? Sí, C6. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Hay seis C2 perpendiculares a C6? Ahí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me estoy haciendo el mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis ejes. Y luego la pregunta es si tiene un plano horizontal. Entonces, miremos el plano horizontal. Ahí está el plano horizontal. Entonces, estos elementos de simetría definen que el benceno tiene simetría de C6H. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la simetría molecular? Por ahora, de una manera muy elemental, vamos a decir lo siguiente. De una manera muy elemental. Estas cuatro moléculas que hay aquí pertenecen al mismo grupo, al C2B. Por lo tanto, desde el punto de vista de la simetría, son equivalentes si nosotros pudimos formular conclusiones generales de manera cualitativa sobre estas moléculas, sobre esta molécula, y también van a ser efectivas sobre esta molécula, y sobre esta, y sobre esta, solamente basados en la simetría, sin necesidad de hacer cálculos más sofisticados. Bueno, espero que les haya quedado claro. Y ya en el próximo video vamos a estudiar lo que se llaman las tablas de multiplicación y la estructura interna de las tablas de multiplicación para llegar al concepto del grupo y para seguir teniendo cosas más divertidas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.